Pequeña reseña Sociología de la religión de Max Weber Fecha de publicación, 1920 La obra de Max Weber, 1864 a 1920, se situará en la encrucijada decisiva de la que parte la ciencia social del siglo XX. El sociólogo centró sus investigaciones en el estudio de la religión. Le movían dos tipos de razones, la primera, establecer la influencia recíproca de la religión sobre la sociedad, y de ésta sobre la religión y establecer las raíces de la peculiaridad occidental. La segunda, analizar el proceso de desarrollo de la racionalidad occidental. Las raíces Weber no situaba en la ilustración, sino en situaciones anteriores que ciertamente no se reducían a la religión, pero en cuyo surgimiento ésta había desempeñado un papel decisivo. La muerte impidió a Weber culminar su proyecto, y una buena parte de su obra quedó en forma de esbozo, publicado por su viuda. La muerte impidió a Weber, 1864 a 1934 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 a